Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y en el reciente Comité de Seguimiento Electoral Las autoridades recibieron diferentes denuncias del avance de las campañas políticas en el Departamento de Arauca El Ministerio del Interior se llevó estas inquietudes Con la presencia de un delegado del Ministerio del Interior Se cumplió con el Comité Departamental de Seguimiento Electoral en el Departamento de Arauca Donde se hizo seguimiento a la situación de seguridad y el proceso electoral en esta región del país Básicamente el Gobierno Nacional designó para todos los departamentos Unos enlaces que se van a encargar de acompañar las comisiones de seguimiento electoral departamentales Con el objeto de articular las actividades y igualmente promover la unidad de reacción inmediata para la transparencia electoral Como un mecanismo de denuncia que tienen los ciudadanos sobre los delitos electorales Cualquier ciudadano que conozca delitos contra el proceso electoral O participación de funcionarios públicos o utilización de recursos públicos en campañas Podrá acceder a la unidad de reacción inmediata para la transparencia electoral Y ponerle la correspondiente denuncia que será radicada en Bogotá Y posteriormente traslada a la autoridad competente Le haremos seguimiento y le informaremos a la comunidad cómo van las denuncias La reunión fue para analizar algunos temas de las campañas políticas y la protección de algunos candidatos Nos reunimos para analizar temas que las campañas plantearon Un tema de protección, un tema de seguridad, protección y seguridad de los candidatos Igualmente información sobre el proceso preelectoral que adelanta la Registraría Nacional del Estado Civil Y acordamos reunirnos periódicamente con el objeto de ir evaluando, articulando Y mejorando los procedimientos de comunicación y articulación de las entidades Para que el próximo 11 de marzo tengamos un proceso electoral tranquilo y pacífico en el departamento de Arauca En el departamento de Arauca han denunciado algunos hechos Pero no los han instaurados ante las autoridades competentes Hay algunas denuncias que se presentaron que fueron puestas en conocimiento de la comisión Pero como lo señalaba el señor delegado de la Fiscalía General de la Nación No solamente la denuncia es que quede en un espacio Sino que se invitó a las personas que hicieron estas denuncias A que la eleven correspondientemente ante la autoridad Es decir, si hay amenazas contra la vida y seguridad Pues debe ser ante la Fiscalía General de la Nación Si son temas de participación de funcionarios públicos Debe ser ante la Procuraduría General de la Nación Y si hay recursos, pues la Procuraduría y la Contraloría son los que deben conocer estas denuncias No se puede quedar en que pasa tal cosa No, sino que hay que poner la correspondiente denuncia Y por eso queremos invitar a todos los habitantes de Arauca A que hagan las corredoras Si tienen conocimiento de un hecho que pueda perturbar el proceso electoral Pues lo pongan en conocimiento de las autoridades correspondientes Algunos candidatos denunciaron que el alcalde del municipio de Arauquita Renzo Martínez estaría participando en política con su esposa Algunos candidatos lo tocaron E insistimos en la necesidad de que se haga formalmente la denuncia Porque naturalmente, solamente de oídas No puede ser una investigación Sino que tiene que anexarse algunos elementos O que permita de oficio a las autoridades Iniciar la correspondiente investigación El Comité de Seguimiento Electoral está integrado por todas las autoridades Del Departamento de Arauca Y un delegado del Ministerio del Interior